¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Baila, 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 Yo solo vi me enamoraba Me enamoré de Caixa Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esta tumba es la guitarra Que no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta tumba es la guitarra Que no siempre cantaré Que no siempre cantaré Que no siempre cantaré Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esta tumba es la guitarra Que no siempre cantaré Que no siempre cantaré Que no siempre cantaré Esta tumba es la guitarra Que no siempre cantaré Que no siempre cantaré Que no siempre cantaré Esta tumba es la guitarra Que no siempre cantaré ¡Gracias! 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 De hecho con sueños para si no nos volvemos Que mi pito va la mano y la cara va azul Y de promesa le dito mas y no me llevo Y me he dicho no hay que ser infinito Y de promesa le dito mas y no me llevo Y me he dicho no hay que ser infinito Y de promesa le dito mas y no me llevo Y de promesa le dito mas y no me llevo Y de promesa le dito mas y no me llevo Y de promesa le dito mas y no me llevo ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Perú, viví, morido, salí que instale a su bebé. Me tocó que no para si no lo volviera más, que me invitaba a dar una cara a su, y la promesa de mi papilla me llevó, y me llevó a dar un gelés y el finito. Volvare, oh, cantare, oh, oh, me tocó que no me lloré, feliz de estar a su bebé. Me tocó que no me lloré, feliz de estar a su bebé. Me tocó que no me lloré, feliz de estar a su bebé. ¡Gracias! 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 A bailar una derecha vao porque estoy en la iglesia o por eso no tengo el punto de orar. Ese amor de either a sin esta manera, No te me ha turbado A no ver con prudente A no ver el pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y no es posible Te cuento de verdad Por eso un día No me encuentras sin mirar Conmigo también allí Y no un mismo señor ¡Vale! No me encuentras sin mirar No me encuentras sin mirar Conmigo también allí Conmigo también allí Yo pienso en ti ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 2 2 3 3 3 4 5 Ese amor llega sin esa manera No denle la culpa A poder comprometer, a poder del pasado Bamboleo, bamboleo Porque mi llano va a preferir Bamboleo Bamboleo Porque mi llano va a preferir No denle la culpa No te cuento de verdad Y de posibilidad te cuento de verdad Por eso te quiero de nuestra ciudad Y de posibilidad te cuento de verdad Y de posibilidad te cuento de verdad Por eso te quiero de nuestra ciudad Y de posibilidad te cuento de verdad Porque mi hija yo la preferiría ¡Aposo! ¡Bandolera! ¡Bandolera! Porque mi hija yo la preferiría ¡Aposo! ¡Bandolera! Porque mi hija yo la preferiría ¡Bandolera! ¡Bandolera! Porque mi hija yo la preferiría ¡Bandolera! 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 Porque mi hija yo la preferiría ¡Bandolera! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!